Son imágenes que nos dan una idea clara de la ubicación en la que se encuentra este huracán en estos momentos, prácticamente adentrándose hacia las costas del Golfo de México y siguiendo una trayectoria oeste-noroeste. Poco a poco las señales de peligro van disminuyendo, sin embargo es muy importante que dependiendo la zona en donde usted se encuentre, llame de antemano a las líneas de información que han sido establecidas para que usted reciba toda la orientación necesaria en estos casos. Veremos en unos instantes los números de teléfono a los que usted puede llamar. Aparecen en pantalla para el condado de Monroe, el condado de Miami-Dade y el condado de Browell. Precisamente para ampliar en esta cobertura sobre el paso del huracán George, nos acompañan en esta transmisión nuestros compañeros Mauricio Oz y Thelma Gutiér. De Waze Televisión. Mauricio Thelma, muy buenas tardes. Buenas tardes Raúl, ¿cómo estás? Gracias. Efectivamente, sí, gracias a Dios lo peor ha pasado por aquí, por el condado de Dade. No hubo mayores daños, no pasó de ser una tormenta tropical. Lamentablemente no ocurrió la misma suerte Puerto Rico y República Dominicana, pero bueno. El huracán, como avisamos hace poco, cambió un poco su rumbo y gracias a Dios a nosotros lo que nos tocó fue un poco de agua y viento. Pero hay todavía en Miami Beach imágenes, acontecimientos, árboles caídos, postes. Y para comentar un poco sobre eso, nos acompaña Thelma Gutiér. Hola Thelma. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás Mauricio? Bien, bien. ¿Cómo estás Raúl? Gracias. En la comunidad se respira un aire de tranquilidad en estos momentos, pero todavía hay que estar atentos a las medidas de precauciones. Prácticamente todos los avisos de tormenta tropical han desaparecido para el sur de la Florida, pero aún existen avisos de tornados. No se confía, ya que todavía se sienten ráfagas de aire intensificados que podrían ocasionar accidentes, especialmente en las cercanías de la playa. Aunque mucha gente ya está preparándose para salir a la calle, todavía vemos que con la madre naturaleza no se juega. Este viento todavía está fuerte y puede causar muchos daños, así que se sugiere que todo es todavía muy precavido por la calle. Ya veo unos carros que han pasado por la carretera y un par de gente que ya está saliendo a los parques automáticos a buscar dinero. Pero como ven, con la madre naturaleza no se sabe de dónde ni cuándo ataca, así que hay que tener mucha precaución. Sí, como ven, estuve en la playa haciendo este reportaje hace un ratito y todavía hay peligro. Así que se le pide a los residentes, sobre todo de la zona costera, que estén atentos a las medidas de precaución, que no salgan de sus casas hasta que se levante completamente el aviso. Ciertamente, la naturaleza, Raúl, lamentablemente no la podemos controlar y pues no está de más precaver un poco, ¿verdad? A pesar de que se hayan levantado los avisos de huracán y de tornado, estar un poco precavido, quedarse en sus casas si no necesitan salir. Hasta mañana que estén tranquilos. Sobre todo recordar a nuestra audiencia, a nuestro público televidente del sur de la Florida que recibe esta señal a través de Waze Televisión, que hay una línea de informaciones muy importante antes de tomar cualquier decisión, que se comunique esa línea para que reciba toda la información necesaria en estos momentos, en que poco a poco los efectos, sobre todo para condados como el Miami-Dade, los peligros van disminuyendo paulatinamente. Sin embargo, la recomendación es de que permanezcan en sus casas tranquilos, no se arriesgue todavía a salir a las calles. Y como comentábamos, Mauricio, esta tarde ya en estos minutos finales de nuestra transmisión, no cabe duda que en esta ocasión se ha demostrado gran similidad y sobre todo un gran aprendizaje de un fenómeno que fue también devastador para esta zona de los Estados Unidos, que fue el huracán Andrew en 1996. Exactamente. Fue una gran lección que aprendimos hace seis años, como lo comentábamos antes. Por supuesto, y la comunidad trabajando en equipo ha sido increíble, excepcional. Una muestra de civismo de verdad y disciplina. Para nosotros ya esto ha sido todo en esta cobertura especial del huracán George y queremos aprovechar para agradecer a ti, Telma, a todo el equipo que ha estado con nosotros trabajando muy duro, 36 horas, casi más, 38 horas trabajando, Kenia Basilis, Ricardo Castellanos, Aarón de Amador, Marcela Gómez, Marcos Hidalgo, a todos ustedes aquí en CBS de Noticias, Raúl, Marían, que de verdad se han portado con nosotros maravillosamente, todos ustedes un gran apoyo nos han dado y, por supuesto, a todos en sus casas por sintonizarnos. Se les quiere mucho y cuídense. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias, Telma, por haber estado con nosotros. Sobre todo, gracias a Waze Televisión por esta colaboración que hemos tenido tan estrecha en la cobertura, en la información del paso del huracán George por el sur de la Florida. Gracias. Continuamos. Gracias. Gracias.